Dale, ahora. Roberto Corriávila, me encuentro aquí ingresado en el sanatorio de los cocos. Esta parte es la parte de Marañón. Aquí tenemos a mi lado la casa club. Antiguamente un tabaré para disfrutar de los pacientes. ¿En estos momentos? En estos momentos está abandonada. ¿Para qué se usa ahora? Ahora tiene la planta general del centro. Cuya planta está quemada desde el 2001. Esta planta fue quemada en el 2001 y por parte del director se reclamó el ejerlo. Pero bueno, no determinaron nada. Se quedó así y actualidad hoy no se ha podido resolver nada. Quedaron entrar tres plantas y nada. No todo quedado ahí. El problema de la alimentación aquí está un poco pésima. Han dado varias quejas a los pacientes, principalmente los alcohíris. Y se encuentra algunos bajos pesos por la falta de alimentación que hay. La comida viene sin grasa, sin sal, sin azúcar, mal elaborada. Otros pacientes tienen necesidad de comer bastante proteína y no pueden. ¡Que tomo el trabajo! Bueno, dos niños y algunas de las metodillas así. ¡Seliz esperando el trabajo! Es decir,�ar debatía de comer bastante más. ¡Ah!